un cambio al principio con Cristian Pizarro y Matías, Mandelson y yo, y no sé, yo ese cambio se cayó, pero yo había hablado con Pachi y le dije, mira Pachi, a ver si el cambio fue por lo menos, porque ya yo le dije, en verdad no me van a utilizar, tienen a Yao López, tienen a los refuerzos, ¿me entiendes? Tienen, a ese entonces tenían al refuerzo de este americano, se me olvidó hasta el nombre de él, que era una bestia que jugaba de la 3 a la 5 también, y pues Pachi habló con el dueño y como a la semana se me dio el cambio para Mayagüe, y ahí pues cuando llegué a Mayagüe, que ahí pues me dieron con Tony Ruiz, me dieron minutos, después llegó Flor, ¿me entiendes? Y ahí pues, ahí me fue súper bien, porque ahí no había muchos hombres grandes, confiaban en los chamacos, ¿me entiendes? El talento toben, y ahí gracias a Dios, pues caí en Mayagüe. Entonces, has tenido dirigentes de calidad, Nelson Coroz, Sol Calende, Tony Ruiz, Pachi. Julio Toro, 2014 y 15 en Quebradilla. 2015, porque de 14 no. Entonces, vamos a hacer aquí una transición, yo te voy a decir una palabra, ¿verdad? Y tú vas a responderlo con una palabra. Ok. Quebradilla. Mi hija. Mi hija es de ahí. Isabela. Isabela, mi patio. Yauco. Yauco, mi segunda casa. Que era, Yauco era, yo llamo, baby, voy por ahí con la familia. Vengo a la mamá, y ya la comida está lista, y el playstation está prendido, para que bebe y coja las pelas, y ya la matamos en familia. Bruma de Ginoteca. Bruma. Mi tercer lugar, hablándote claro, mi tercer lugar. La fanaticada allí, te digo, la mejor del mundo, el apoyo, el cariño que me dio esa gente, te digo, es algo, algo inexplicable, en verdad. Es más, te digo, ahora mismo, tengo ahí, que llegué de Nicaragua, sin mentirte, como con 25, 30 cartas de los niños, de que nos iban a extrañar, de que nos querían. Niños llegaban a la casa, te digo. Es más, el último día, yo salía para el aeropuerto a las 1 de la mañana, y esos nenes ya a las 7 de la noche estaban allí, en la casa donde nosotros nos quedábamos, con globos, con carteles, te vamos a extrañar, Puerto Rico, te queremos, Owen, Evander, Caratini, nos cayeron papitas, dulces, refrescos y eso, como una pequeña fiesta. Santa Tecla. Santa Tecla, en verdad, me gustó. Santa Tecla, te digo, el equipo de Santa Tecla es un equipo bien profesional, te digo, de que practica dos veces al día, por la mañana y por la tarde, tenemos, te sientes mal, vete para el cuarto a las terapias, te digo, para ser un equipo así, de la Liga del Salvador, yo puedo decir que es el equipo más profesional en la Liga del Salvador. Te digo, el dirigente René Pampel, de Cuba, cubano, ahora mismo no es él, porque lo cambiaron, ahora es Bradley Arrocho, el hermano de Bradley Arrocho, que ahora lo está dirigiendo, pero el cubano, Reyniel, súper, súper dirigente, te digo, buena gente, humilde, y gracias también a él que me dio la oportunidad, me entiende, de jugar, yo llegué allí, estuve con los hermanos Aria, que te conocen, que bastante les hablé de ti, jugaron. Claro. Yo me entiendo que en Yauco junto contigo, y Chacho, te digo, esos muchachos me trataron a mí de maravilla allá en El Salvador. No, Ale fue un tremendo jugador aquí en Puerto Rico, era joven, tenía como 19 años, fue engalarto, habilidoso, entonces, otra palabra, LeBron James. El mejor del mundo, me manda. Michael Jordan. En verdad, el segundo mejor, porque para mí, yo tengo 27 años, yo nunca vi a Jordan jugarlo así, ¿me entiendes?, como estoy viendo a LeBron jugarlo ahora, pues para mí, yo soy del tiempo de LeBron, para mí LeBron es el primero y Jordan es el segundo. Para muchas personas, para muchas personas es diferente, Jordan es primero, Kobe es segunda, así. ¿Has visto de Last Dance? No la he visto, no la he visto, pero he visto por canto, me tengo que sentar a verla con calma, pero es como yo digo, no, la tengo que ver, pero no la veo por eso, porque como nunca vi a Jordan jugar, ni, ¿me entiendes?, yo no soy tan fanático de Jordan como lo soy de LeBron, ¿me entiendes?, pero eso sí, estoy loco que salga Space Jam 2, esa sí la voy a ver. Alexis Colón. Ay, señor, Alexis Colón, ¿qué te digo?, hermano, hermano full, te digo, además de pana, te digo, lo quiero como un hermano, peleamos con velocidad, estamos insultando en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, chico, unas guerras brutales, pero siempre, al fin, estamos ahí, un yo para él, es para mí, ¿me entiendes?, las veces que he necesitado ayuda de él para algo, él nunca me tiene un no, al igual que yo no le tengo un no a él, este, ya llevamos tiempo que estamos así un poquito separados, porque ahora estoy viviendo en Bayamón, estuve el tiempo en Nicaragua y El Salvador, ¿me entiendes?, pero de vez en cuando le escribo, nos hablamos y eso, este, ahora está medio enchismado, porque los otros días me dijo para hacer un ejercicio ahí con el entrenador del IES, y le piché, ah, me dejaste Henry, maricón, que si esto, le envió otro, y está medio enchismado, y ahora me dice, no me taguéis nada de Owen, que Owen no me habla, etcétera, etcétera, pero no, es que no le hablan, ¿me entiendes?, pero yo dije, voy a dejarlo en Rita, a ver qué pasa, y se enchipó un poco. Y por eso es de hermano, tú sabes que eso es, después cuando se vea otra vez, cuando todo esto pase, todo va a ser normal. Así mismo es. No, y ustedes tienen también muchos millajes en el baloncesto, ustedes son un buen dúo, cuando esté sub-24 con él, yo pienso que esa transición se puede hacer también en la superior, ustedes dos juntos hacen muchos números, hacen buenas estadísticas en cuestión de, los oponentes difíciles macharlos, un hombre grande, un gal, y al siguiente defensivo, tiene una persona inteligente en la cancha, o sea que ese dúo es bien genido. Así mismo es. Entonces, ¿baloncesto? Baloncesto, mi vida, el baloncesto es mi vida, gracias al baloncesto hoy en día soy quien soy, gracias al baloncesto hoy en día tengo lo que tengo, ¿me entiendes?, el baloncesto, yo siempre he dicho, el baloncesto va primero en mi vida, primero que cualquier otra cosa, obvio, primero en la salud, ¿me entiendes?, que uno esté bien, pero el baloncesto, el baloncesto es mi vida. Sofía Pérez. Sofía, la princesita de papá, cacho, esa es, mi hija para mí es la luz de mis ojos, la princesita de papi, te digo, esa es la que nadie le diga nada, déjenmela en a mí, yo brego con ella, esa nena desde que nació, te digo, me ha robado el corazón, cacho, eso es lo más hermoso que yo tengo ahora mismo, mi hija, y te digo, esta cuarentena me tiene más loco de verla, todos los días, casi todos los días la llamo por cámara, y te digo, me pongo a hablar con ella media hora, 25 minutos, 20 minutos, y le digo cuánto la amo, cuánto la quiero, cuánto la extraño, y escuchar que ella me dice lo mismo, que me ama mucho, y me manda, algunas veces me manda voice, que yo estoy jugando a Playstation, y le digo, papi, te estoy llamando, papi, contéstame, papi, te amo, me dice feo, me dice de todo, pero te digo, chacho, esa nena es el amor de mi vida. Bueno, Dios lo bendiga, es preciosa. Amén, 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 gracias. Ahora mismo estamos en esta cuarentena, esperando que todo se normalice con el tiempo, y esperamos que en agosto van a volver otra vez a la Liga Superior, la competencia que se quedó en vista, después de cinco partidos, se tuvo que suspender por la situación del coronavirus. ¿Cuál es tu esperanza, cuáles son tus metas con el equipo de la Llamo en este año? Mi meta es, como bien te dije, mantenerme en forma, dar buenos minutos. Este año dar buenos minutos en cancha para ver si además de El Salvador y Nicaragua me consigo otro contratito fuera a México o cualquier otra liga. Pero mi meta principal ahora mismo, porque estoy enfocado en BCN, porque es la liga que estoy ahora mismo, que si volvemos a jugar voy para BCN. Quiero quedar campeón con el equipo, ya llevo ocho años en la liga BCN, quiero quedar campeón por el primer año en BCN. Y tenemos un buen equipo, Mojica, Benito, dirigente Nelson Colón, asistente Wilfredo Pagán, Caratini, todo el equipo, ¿me entiendes? Tenemos un buen equipo que yo sé que, de guerreros, que sé que podemos lograrlo. Con dos buenos refuerzos que el equipo firme, podemos lograr un campeonato este año. ¿Los cinco jugadores más dominantes en BCN ahora mismo? ¿Quiénes son? Los más dominantes. Los top five, los más que producen en BCN ahora mismo. Para mí, David Huerta, Basayo, Gary Brown, Javier Mojica, y Walter Hodge. Para mí esos cinco son los más que están dando duro en la liga. ¿Y por qué? Son jugadores fogosos, son jugadores que dan el todo por el todo en la cancha, ¿me entiendes? Tanto defensa y ofensiva. Mismo David Huerta, David Huerta es un muchacho que te mete 30 puntos y te coge al jugador que él esté defendiendo y no va a pasar de 15, ¿me entiendes? Bueno, los días que quiere, porque hay un día que viene como que de esto, pero son jugadores que yo siempre he dicho que son jugadores que dan el todo por el todo en la cancha y que siempre van con esa hambre de jugar, de querer hacer el canto al contrincante. Entonces, si cambió a la NBA, top five all time. ¿Quién tienes? Bueno, si me dejan del 1, 2, 3, 4 y 5, te digo Lebron, pero no, te las voy a contestar. Yo lo tengo así. Número 1, tengo a Lebron. Número 2, tengo a Kobe, que en paz descanse. En paz descanse. Número 3, tengo a Jordan. Número 4, tengo a Durán. Y número 5, tengo a Chuck. Para mí, esos son mis 5, ¿me entiendes? Esos 5 se pueden hacer en 2K y, oye, ¿qué te puedo ganar también ahí? Ahí te puedo ganar fácil. Eso lo podemos comprobar, porque la última vez que fui para Yauke le metí mal tú, que no te fue muy bien, que digamos. Está bien, está bien. Sobre todo, ¿sabes? Dos juegos nada más. Haga nomás dos veces, ¿de cuánto? ¿De cuánto? Como de tres. ¿Cómo? Era, compré los otros días el juego Tuke, que no lo tenía, porque me voy a apuntar en el torneito de Tuke de BCN. Tienes que practicar mucho, güey. Pero por eso mismo te estoy avisando, porque para practicar contigo, para pensar un par de victorias contigo. No, seguro que sí, te puedo dar una clínica para que, pues, para que estés ready, para que ganes, para que ganes. Sí, ¿verdad que sí? Te puedo jugar Tuke. Pero ¿quién más que juega Tuke de tus panas? Así que diga, este método la tiene, está indifícil. Maura. Maura, está seguro. Maura juega mucho Tuke, también juega mucho Fortnite. Maura es Tuke y Fortnite, eso es un lobo, eso. Pero así, así, del corillito mío por lo menos, es que yo también juego mucho Fortnite. Del corillito mío casi siempre estamos en Fortnite. De vez en cuando le metemos a Tuke y eso, pero así de que, de los que más que juegue, te puedo decir que Maura. Ok. En verdad, puedo decir que sí. Dijeron que van a ser dos equipos de, o sea, dos jugadores por cada equipo de BCN. Ahora mismo, de Bayamón estamos Javier Mojica y yo. Al igual que van a ver, van a ver, por el primer lugar van a ver 500 dólares, para el segundo van a ver 250 dólares y para el tercero van a ver 100 dólares. No está mal, estás en tu casa jugando Tuke y ganaste 500 pesitos, 300, 100, lo que sea. Lo que tienes que ganar en Tuke y está bien. Estás en tu casa, algo que tú vas a hacer gratis. Vas a hacer gratis y la pasas bien, a ver si ganas un chinchito, no está mal. Sí. Entonces, Owen, mejor dirigente que has tenido. Wow. Te digo, han sido muchos buenos dirigentes que yo he pasado por las manos de ellos, pero mejor dirigente, mejor dirigente, sin mentir, te puedo decir Julio Toro. ¿Por qué? Julio Toro, pues ya tú sabes, ha ganado tantos campeonatos. Julio Toro es mayor ya, pero te digo, un dirigente que las tiene todas. La sabe tanto, cuando te va a explicarle algo, te lo explica con calma, se sienta contigo, se acaba la práctica, va donde ti, mira, esto, esto, ¿me entiendes? Hay algunos dirigentes que hiciste algo malo, se quedan callados, no te dicen nada, ¿me entiendes? O no te corrigen lo malo que estás haciendo, vienes el otro día a la práctica y vuelves a hacerlo malo, todavía no te lo corrigen, pero Julio Toro es un dirigente que si te ve algo malo, no te lo va a decir frente de la gente, o puede parar la práctica para corregirte, sí, pero después me van a sacar de la práctica, vuelvo y digo, va donde ti, te explica, ¿me entiendes? Darle esto así, acá, para aquí, para allá, ¿me entiendes? Cosas así, y te digo Julio Toro, puedo decir que para mí el mejor dirigente que yo he pasado. Best teammate. Wow. Wow, 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 son tantos. Son tantos, pero pues, bebo. Bebo. Ya sabes, bebo. Sí, la fórmula. Bebo si es, si es este BCN, este, si es fuera de BCN, ¿me entiendes? Pero si es BCN, el mejor, el mejor teammate que me ha tocado en la liga de BCN, yo puedo decirle Damien James. ¿Por qué? Damien James, tacho, Damien James era, te digo, yo lo cuento con un hermanito, Damien James cuando yo jugué en Santurce, él no le gusta guiar, y pues él hizo una amistad conmigo, cuando él llegó a la liga, a Santurce, yo me acuerdo que yo le dije, cuando yo lo vi en la primera práctica, yo dije, mira, me senté con él, estábano allí hablando, y yo le dije, ¿sabes qué? Como yo te veo a ti ahora mismo, tú vas a hacer, y hasta él mismo te lo puede decir, como yo te veo ahora mismo, tú puedes hacer en mi vida esta liga. Y así me invito, pues, ese mismo año, quedó en mi vida la liga, las redes sociales hablando mal de él, etcétera, él bien molesto, pero te digo, de que yo, cuando jugué en Santurce, eso era yo, vamos pa'l mall, él iba pa'l mall, vamos, oh, pues vamos pa' aquí, yo salía, vamos, te digo, chacho, él fue a Isabela dos o tres veces conmigo, para que se mami, comerla allá, te digo, era como que estuvimos toda la temporada juntos pa' arriba y pa' abajo. Él, un jugador que jugó en V.A., como sabes, yo lo llamo y él me contesta, yo le escribo y él me contesta, no es como un par de jugadores de estos compañeros, entiendes, que son amigos tuyos más que cuando están aquí, y se van y ya se olvidan de uno, no, ese, te digo, te digo, ah, estás bien, necesitas algo, siempre estás pendiente a mí, a la nena, así que estemos todos bien. Eso es importante, eso es bien importante, la humildad, aunque seamos al NBA, olímpico, FIBA, lo que sea, mantener la humildad, que eso siempre abre puertas, porque todos saben, tú puedes jugar 10, 15 años, pero hay un momento dado que se va a acabar. Oven, ¿cuál es tu, verdad? Yo sé que ahora mismo tú estás focused, ahora mismo tú estás entrando a tu prime, ¿tienes alguna meta después de bajar un sexto? Bueno, este, siempre, siempre también...